en transición dramática gracias a ustedes este caso andry santana me escribió ayer estando yo en el interior con la familia y le dije claro que sí andry póngelo de primera mano que por cierto el doctor cruz y minian ya lo vi por ahí viene en breve el ángel anda por ahí pero vamos a ver qué es lo que julio si te puedes acercar claro claro como ver qué necesita habíamos presentado incluso el pasado viernes vamos a refrescarle la memoria a nuestro público pero vamos a insistir si vamos a demandarle la solidaridad de todo el que pueda bienvenida y cuál es la situación que tiene el bebé en mi bebé tiene cinco meses y sufre de atresas biliares es una enfermedad que hay que hacerle un trasplante de hígado urgente yo seré la donante del bebé pero no tenemos los recursos necesarios y se hizo que se me pone en el medio se hizo el asunto de porque tiene que ser compatible se hizo todo ese proceso hicieron todos los análisis y yo puedo ser la donante del bebé si no se hace eso rápido que pasa el bebé puede morir sin dudas si es lamentable porque son 110 mil dólares y uno no tiene los 110 mil dólares para realizar este viaje millones 7 millones de pesos aproximadamente y si se consigue en esos 110 mil dólares ya usted se va podemos ir a argentinas y porque hemos recaudado algunos fondos pero pero en argentina están avisados está prevenido y y las recibirían y no sea que lo que se necesitamos es siete millones para salvarle la vida a este niño vamos todos a colaborar y en privado y en público ya cuando usted cuando usted ha recaudado en cuanto a recaudar todavía no tenemos ni un millón como seiscientos mil pesos solamente es muy poquito necesitamos seis millones millones de pesos y ojalá de la parte pública no sé si es gloria reyes de de o pro pep de roberto ángel o el gabinete social o el como la primera dama pero salud pública sensible a lo pública nunca por un peso para nada salud pública no puede ser para eso bueno pero pero quizás ahora se motiva la primera dama yo sé que estos casos les sensibiliza mucho empresarios peloteros y empresarios y peloteros hemos también los autoridades de más o vamos entre todos ver cómo podemos hacer una página por esa vida con dios la vamos a salvar una página de golf on ella tiene si tenemos una página de golf on y como la gente puede acceder a ella yo la tengo en mi celular bien lo vamos a decir ya se va a quedar con nosotros antes de que termine el programa tenemos que estar bien avanzado pero como se llama el niño mi bebé se llama jainer de las rosas como se llama jainer de las rosas jainer jainer con la gloria de dios le vamos a salvar su vida y vamos a conseguir eso para salvarlo con dios delante amén dios delante lograremos el beneficio para esta familia ver a este bebé saludable en poco tiempo a partir de tu colaboración que estás viendo la tele realidad tú estás viendo a este bebecito precioso que necesita vivir estás viendo el show del mediodía